Fui infiel, pero siempre fui leal. Siempre fui leal. Siempre fui leal. Fui infiel, pero siempre fui leal. Vaya, increíble. Hay un montón de mujeres que no se explican todavía por qué los hombres no quieren encararlas. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Dónde están los hombres buenos? Y bueno, en este video verás un compilado de clips de mujeres que se preguntan dónde carajos quedaron los hombres buenos. Y entonces, se los decimos. Yo llegué a la conclusión de que no quiero conocer más hombres. Al menos en Argentina. No queda uno. No hay uno como la gente en este país del orto. Ni uno. O sea, y los que quedan no me gustan o son gris. Es así de simple. Si yo les cuento, tipo... No queda uno como la gente. Ella quiere decir que no hay ningún hombre bueno. Hombre amable. ¿Dónde están los hombres buenos? Debería revisar en esa lista de amigos. O en esa lista de gente que la sigue. O en esta lista que de alguna manera en los comentarios se le irá formando. No me creen. No, no, no. No me creen. Pero no queda uno como la gente. Y es más, o sea, imagínense. A mí me encantaba mal, tipo allá arriba enamoradísima. De uno que es de Buenos Aires. Y nada, la acabó como los mejores. Qué bronca. Bueno, escogiste a ese chico y la cagó. Entonces significa que escogiste mal. Y bueno, le decimos. ¿Cuál es la relación más larga? Nunca he estado en una relación. Bueno, pinto desahogarme por TikTok porque me pintó. A ver, las mujeres sabemos, ¿no? Como que estamos en básicamente una generación de hombres en las que están no cagados, sino aterradísimos a lo que son las relaciones y la responsabilidad en general. Creo que ya todas las mujeres lo tenemos bastante claro. Los hombres cada vez más y más están despertando, tomando la píldora roja, siguiendo su propio camino. O simplemente tomándolas menos en serio que antes. Y sí, hay muchos que están aterrados porque hay mujeres que no le vienen bien a la vida de nadie. Mujeres que no aportan a la sociedad. Mujeres psico patás, como en el caso de Lucio Puy, que también es un vídeo al respecto y te lo voy a dejar por allá en la parte derecha superior. Y casos, indudablemente, de denuncias falsas que ponen mujeres para quedarse con todas tus pertenencias. Hay ese tipo de mujeres. Lo bueno es que son un cierto porcentaje de mujeres que no es tan grande. También, por ejemplo, por consejos de mujeres empoderadas, como Alexandra Chávez que le estaba tirando hate a una chica por no casarse como a Alexandra Chávez le dé la gana. Lo alarmante de todo esto es que hay muchas seguidoras de esta influencer. ¿Por qué casi no existen hombres que sepan querer como nosotras sabemos querer? Y no es que diga que los hombres... Porque los hombres son diferentes y quieren diferente. No saben amar porque me ha tocado ser amada por un hombre y sentirlo de verdad. Pero hay un factor, un factor que nunca me he encontrado en un hombre y que casualmente sé que todas las mujeres, por lo menos todas las que yo he visto y he conocido, lo tenemos. Y es este feeling de hacer sentir a la otra persona que realmente no queremos perderla. Y es mucho más amplio que eso. Es tomar a la otra persona en tu vida como algo tan importante que jamás querrías que se vaya. Y no en plan dependencia. Yo puedo saber que soy feliz sola, que estoy sola, que soy la mejor en lo que hago. Puedo estar en la cima y aún así conocer a alguien. Hay muchos hombres que después de haber dado todo y lo que ella misma está mencionando, porque no todos los hombres son del tipo romántico. Habrán otros hombres que son un poco más fríos, otros hombres que no expresan de la misma manera el romance o el amor que tienen por una mujer. Pero aquellos que son demasiado románticos, de repente lo dan todo y no son bien valorados. Y te aseguro que hay muchos hombres, y pueden corroborarlo en los comentarios si es así, que se mueren de ganas por ser románticos. Pero que ya no se atreven por relaciones pasadas. Y por todos los tipos de mujeres que acabo de mencionar. Conozco hombres, amigos, cercanos, que son bastante detallistas, que quieren cuidar de su pareja, pero ellas mismas admiten que esto es micromachismo o machismo. Hay hombres, incluyéndome también en lo personal, que disfrutamos bastante de la poesía. Pero que al dar este tipo de muestras de afecto, simplemente ellas no lo valoran o no lo comprenden. Y esto dependerá evidentemente de cada tipo de mujer y de cada una de las preferencias de ellas. Por lo tanto, ella está buscando también ese feeling de que ojalá tener ese hombre que tuviera temor a perderla. Pero hay cierto tipo de mujeres que cuando demuestras ese temor, es como que ya se acabó el juego. Sienten que ya te tienen y se vuelve aburrido para ellas. Y pum, así te abandonan. Hay muchos hombres que también saben esto y es por eso que ya deciden no ser románticos. Queda como un estrés post-trauma por relaciones pasadas. Como esta joyita que vas a ver a continuación. ¿Fuiste infiel en alguna vez en tu vida? Ah, claro. Mil veces. Mil, mil, mil veces. O sea, yo siempre fui muy golosa. Fui infiel, pero siempre fui leal. Siempre fui leal. Siempre fui leal. ¿Qué? 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 ¿Cómo? No ni... ¿Qué? Fui infiel, pero siempre fui leal. Vaya, increíble. Un momento en el que sentía que ya... O sea, que... Pues que esa infidelidad tal vez ya iba a repercutir en... Dio una píldora roja, como que reveló la verdad. La píldora roja ante un montón de espectadores. Y luego cae en cuenta y dice... Ah, no, no, espérate. Como lo corrijo. Fui infiel, pero fui leal. Increíble. Leal a la infidelidad que ella tenía. Puede ser, ¿no? Leal a esa actitud o a la forma que hacía para ponerle el cuerno. Mis emociones, ¿no? O sea... Bye. O sea, yo decía, no, pues ya, ya no te hagas. Deja, ¿no? Sí, porque te hacías daño tú. O sea, tú no eres de... Ay, una noche conocí a alguien y me fui con él. Antes, sí casi siempre le entregaba, aparte del tesorito, el corazón. O sea, encima le dabas el paquete entero, mana. Ay, no, qué bárbara. Increíble. ¿Por qué los hombres no vencaran? ¿Por qué no hay hombres como la gente? ¿Por qué no hay hombres románticos? Ahí lo tienes. O sea, a veces yo me pregunto, ¿por qué mierda estoy sola? O sea, hace cuatro años que yo estoy sola y yo todavía no entiendo la fórmula mágica. O sea, ¿qué yo tengo que hacer para conseguir novio? Ni siquiera para conseguir novio. Para que un chabón mínimamente me dé bola más de una cita. O de una vez. O que me conteste tres historias seguidas, ¿entendés? ¿Cuál es la fórmula mágica? O sea, hay gente que vive de novia, ¿entendés? Que vive. ¿Qué chota hacen? O sea, esta pregunta es para ustedes. Para la persona que tiene novio, para la persona que chonguea todo el tiempo. ¿Cómo verga hacen? ¿Cómo verga hay que hacer? ¿Qué tengo que subir foto en culo? Yo no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Rezarle al universo? ¿Manifestar? ¿Subir foto teta? No, no, es que no entiendo, boludo. Tan fea soy. Tan fea soy. Que no hay nadie. Nadie en este puto mundo que me dé bola. Y ojo, porque lo que está diciendo acá seguramente va a ocasionar que varios hombres que le quieran entrar a cualquier cosa. Y no me estoy refiriendo a ella como una cosa. Ella es guapa, pero quiero decir a esos hombres que están desesperados. Pero por lo menos aquí hay uno que dice, tienes 13 mil de pretendientes. Me imagino que serán los followers. El problema me parece que es otro. Un capo. Like para este bro. Y bueno, otro de los motivos por qué los hombres no quieren encarar o por qué prefieren estar solteros. El siguiente. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, qué guapa eres de verdad, eh. Muchas gracias. Me dijo mi hijo lo mismo en la mañana. Oye, ¿te podrías dar una vueltecita? Claro. Qué lindo eres. Eres muy caballeroso además. Y fíjate que... Y esto es cuestión de preferencias. Hombres que prefieren mujeres con hijos y otros que simplemente no. Ya está. Los hombres no están aguantando la pela. ¿Qué está pasando? No estamos aguantando la pela, mis amores. Claro, que para qué aguantar. Tal y como lo dice Walter Rizzo, si estás en una relación donde tienes que soportar, no estás en una relación. ¿Y por qué deberíamos soportar lo que otras personas no arreglan de sí mismas? No están aguantando la pela. ¿Por qué debería? Los quiero mucho, mi querido género masculino. Los quiero, los llevo al corazón. Y el mensaje va con condescendencia. De verdad, o sea, dueños de esas salchichas que llevan adentro. Bueno, adentro no, adentro se las meten a uno a la que tiene con dentro de la pierna. Me refiero. Ah, ya, bueno, ya sé por qué no aguantan la pela. Los que te rodean. Hablemos de qué les pasa a los pibes. ¿Qué mierda les pasa? ¿Qué les pasa a los hombres? Vamos a ver. Ahorita que soy soltera, los manes sí se sienten muy intimidados por la cantidad de seguidores que uno tiene. De hecho, cuando yo me voy de fiesta o algo, voy a bailar. Mánica, no me sacan a bailar. Eso sí, las viejas me sacan a bailar como un hijo de puta. Pero los manes como que van y se devuelven. Y es como, papi, venga, saqueme, güey. Pero a ver. Pero una vez yo hablaba con un amigo y me decía, par, si yo fuera un man que le fuera a caer, yo no me la acercaría porque usted tiene muchos seguidores y voy a sentir que me va a rechazar. No digas, mamadas, Mary Wayne. Hay muchos hombres que también, por temor al rechazo, no se quieren acercar a las mujeres. Pero también entender que si tiene muchos seguidores, habrá mucha competencia. Y la pregunta para el público espectador es, ¿estaría dispuesto a competir por una mujer? Con tantos hombres, con tantos seguidores. Pero tu respuesta en los comentarios. Los hombres me ponen de lorto. Yo tengo dos seres humanos anuales que me pueden llegar a contestar, masculinos digo, ¿no? Que me pueden llegar a contestar una historia de los cuales medio le doy o me parece lindo o simpático. Ese medio está de novio. ¿Qué clase de imán maléfico tengo que todos los pibes que se me acercan, absolutamente todos tienen novia? Que yo lo sé desde antes. O sea, me arrancan a chamullar. No quedamos en nada. La siguiente historia, porque yo dije, este año no pienso contestar una puta historia. Ya me fue mal. No queremos pasarla mal. Porque yo estoy perfecta en mi vida. Yo vengo genial viviendo en mi nube de pedo. Durmiendo si estás en autos, haciendo lo que se le canta el hordo. Me contesta una historia de un chabón. Yo ya estoy ilusionada, boludo. Yo ya estoy ilusionada. Yo ya pido casamiento. Entonces dije, listo, yo no pienso contestar más historias a ningún pibe. Porque primero, los que me gustan no me dan bola. Segundo, costea. Ahí está. Los que me gustan no me dan bola. Pero los que no te gustan, tú no le das bola. Y probablemente muchos de esos que no le des bola, sí sean hombres caballerosos, sinceros, que valen la pena, que quieran tener una familia. Que estarían dispuestos a proveerte o que estarían dispuestos a decirte, por ejemplo, tú no tienes que trabajar. Y conozco, como ya te dije, a muchos hombres así. Pero esos mismos hombres también han decidido despertar y simplemente seguir su propio camino. Me quedan, o sea, me... No. O sea, tengo mala suerte con los chabones, sí. Y ahora la nueva es que todos los flacos que están apareciendo, todos tienen novia. ¿Para qué mierda me contestas una historia, boludo? Aparte, no es que me ponen... Además está confirmando que sube historias a Drede para ver a quién atrae. Y esto de que ya suben cualquier tipo de historia, sea en tanga o sea tomando una foto en un lugar o a la comida que están consumiendo en ese preciso momento. Pues evidentemente es para que lo vean, ya está. Y para ver quién de esos le contesta. Le contesta un hombre con novia y ella ya se está imaginando que le van a proponer matrimonio. Para un poco, loca. Increíble, ¿no será que se le está pasando el tren? ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, increíble como ha habido un incremento de tantas mujeres diciendo... ¿Dónde están los hombres? Ya no encaran, no me sacan a bailar. Es posible que gracias a muchos creadores de contenido, experiencias de los mismos hombres que ya pasaron por esas relaciones no quieran encarar más. Y evidentemente por tantos factores que ya mencioné hace un momento. Y uno que no mencioné sería el feminismo que es bastante radical. Aquel que comulga con ese viejo lema que viste una vez en la pared. Que daba lástima, la verdad. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado. Y si fue así, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita. Te enterarás pues de todo el contenido que está por venir. Compártelo también con ese amigo que realmente lo necesita. Y también te invito a ver un par de videos bien relacionados con la temática. No siendo más, te mando un fuerte abrazo. Gracias por ver este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.